Carlos Sánchez Versaín es nuestro invitado. Estamos hablando del tema de la inmigración, arma política. Me recuerda la frase de Humberto Eico, el filósofo italiano, cuando señalaba, me falta el valor para investigar las debilidades de lo malvado, porque he descubierto que son las mismas debilidades que la de los santos. O sea, esto es de la inmigración, se lee de ambos lados, ¿no? A ver, no, no, el tema es el siguiente. ¿Por qué la gente migra? La gente migra porque no tiene cómo seguir viviendo en el lugar donde ha nacido. A nadie le gusta migrar, pero cuando no hay comida, cuando hay terrorismo de Estado, cuando no hay futuro, la gente migra. Y esa miseria, esa inseguridad, esa violación de los derechos humanos, la producen las dictaduras. Cuba ha sacado prácticamente de un tercio a la mitad de su población en los últimos 64 años. Venezuela en los últimos 23 años ha sacado 7 millones de venezolanos, que representa casi el 20% de la población de Venezuela. En Nicaragua tiene cerca de 300 mil exiliados. O sea, la gente no se va porque quiere, a la gente no le gusta irse a vivir a un lugar ajeno, al lugar donde está su origen, su familia, su cultura, sus condiciones de vida. La gente migra por la fuerza. No hay una migración voluntaria, sino en casos específicos en los cuales esas migraciones pueden ser preparadas y concertadas. Y las migraciones del siglo XXI son migraciones forzadas, forzadas por las dictaduras del castrochavismo, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Pero ahí, perdóneme, perdóneme, Carlos, usted y yo más o menos tenemos la misma edad, nacimos en gobiernos que en un momento eran dictatoriales, pero después vino la democracia, y fue verdad, vino, regresó, pero imperó la democracia y se llegó a pensar toda América Latina como una gran democracia, inclusive en países complicados para tener la democracia como en Centroamérica. ¿Y por qué este retroceso? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Cuál fue el error? ¿Qué piensa usted? Dejamos a la democracia inerme ante una conspiración gigantesca que creció cuando Chávez llegó a la presidencia y le dio todo el dinero de Venezuela, el petróleo y Venezuela entera a Cuba, y Cuba puso en marcha lo que siempre hizo, crimen organizado transnacional para desestabilizar las democracias. Empezó eso con el siglo XXI y después vino el famoso ataque terrorista del 9 de septiembre del 2001, que cambió toda la política exterior norteamericana, que abandonó América, y los cubanos tuvieron el campo abierto para hacer lo que han hecho hasta hoy día. Ahora, yo quiero volver a la migración porque quiero hacer tres apuntes. Primero, la migración se produce por causa de dictaduras. La gente es forzada a salir de su país por violencia, por violación de derechos humanos, por miseria, por falta de futuro. Segundo, esa gente que migra son víctimas y buscan un espacio donde poder continuar viviendo y van hacia los Estados Unidos, van al Brasil, van a los países donde hay estabilidad, fundamentalmente Estados Unidos. Y ahí viene la operación de los autores de la crisis, de los autores de esa miseria, que los llevan además y los utilizan como un instrumento de presión, de lo que se llama de agresión en el marco de la guerra asimétrica, para debilitar las democracias como la de Estados Unidos. Entonces, la migración, de ser un problema humano, además de ser un problema humano, se vuelve un problema político y se vuelve un problema de seguridad nacional. Y es una excusa para utilizarla políticamente, internamente, ¿correcto? Bueno, y en ese escenario hay una sola solución, que es el tercer apunte que quiero hacer. Para frenar la crisis de la migración en las Américas, hay que terminar con las dictaduras, sobre todo con la de Cuba, porque ni si no se devuelve la democracia a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, vamos a seguir viendo migración, utilización de seres humanos como carne de cañón, como se dice normalmente, para presionar a las democracias de las Américas, y vamos a seguir viendo la manipulación de lo que es un tema tan sensible como la migración. Hay que producir la migración al revés. Imaginen ustedes que mañana Cuba recupera la libertad. ¿Cuántos cubanos volverían a Cuba a vivir en su casa, a vivir en su terruño, a hacer crecer ese país con libertad y democracia? ¿Cuántos venezolanos volverían a Venezuela si mañana retorna la democracia y las garantías de derechos humanos a Venezuela? O sea, la fórmula es solo una, terminar las dictaduras. Pero ¿cómo termina usted con una dictadura que pareciera que prolifera? Antes teníamos el apoyo de los gobiernos democráticos, pero hoy en día ¿cómo termina usted con una dictadura? O sea, vamos a hablarle, y perdone que sea egoísta, el caso venezolano, los partidos políticos han ido a elecciones, han luchado, pero tienen una fuerza militar que los oprime. Tenemos presos políticos y nadie le importa a los presos políticos. Entonces, ¿cómo se lucha contra una dictadura hoy en día, en el momento en que estamos? No se trata de luchar, Leopoldo, se trata de terminar las dictaduras. Y las dictaduras se las termina cumpliendo las normas jurídicas internacionales. Le voy a decir todo lo que no se ha hecho hasta acá. Los pueblos están haciendo su papel. Hay resistencia civil en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua. Después del 11 de julio del 2021, han ido a la cárcel miles de cubanos y hoy día hay 1.034 presos políticos certificados por prisioneros defenders. En Venezuela ha pasado lo mismo y sigue pasando lo mismo. En Nicaragua están presos todos los miembros y dirigentes políticos, sacerdotes, religiosos que defienden la libertad y la democracia. Y en Bolivia hay cerca de 200 presos políticos y el último apresado, secuestrado, ha sido el gobernador del departamento de Santa Cruz. Los pueblos están haciendo su papel de resistencia civil. Lo que necesitan es que los líderes democráticos y los gobiernos democráticos cumplan las leyes internacionales. Y les voy a dar la lista de leyes que hay que cumplir. Hay que cumplir la Carta de las Naciones Unidas que establece la paz como una obligación jurídica internacional. Hay que cumplir la Carta de la Organización de Estados Americanos. Hay que cumplir la Carta Democrática Interamericana que dice que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Hay que cumplir el acuerdo contra el crimen organizado transnacional o Convención de Palermo de las Naciones Unidas porque estas dictaduras no son una acción política, son dictaduras de delincuencia organizada. ¿Y ese cumplir es obligación de ciudadanos o de políticos? ¿Perdón? ¿Ese cumplir con esos principios que usted señala son de los ciudadanos o de los políticos? Son los líderes políticos. Los líderes políticos están en falta con la comunidad de las Américas porque están tolerando dictaduras de crimen organizado que han organizado como narcoestados a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y no están aplicando ninguna de las normas que deberían cesar, no violentamente, cesar a través de sanciones inhabilitantes, cesar a través de mecanismos de desconocimiento de los dictadores a los que hoy día se les otorga inmunidad diplomática e inmunidad soberana como jefes de Estado. Lo que está pasando en Venezuela es atroz. El dictador Maduro está buscado por la justicia internacional con 15 millones de dólares por su captura y es el dictador más aferrado al poder y el más estable en este momento porque ha empezado a tener reconocimientos en vez de órdenes. Eso se llama alcahuetería. Bueno, eso se llama incumplimiento de normas internas. Por no decir otra palabra. Es lo que falta. ¿Sabe por qué además? Porque los líderes democráticos que no cumplen esas normas se hacen un flaco favor porque terminan perdiendo el poder contra este enemigo que es el castrochavismo. Como ha pasado en Chile, ha pasado en Colombia, ha pasado en su momento en el Perú, ha pasado en Bolivia donde hubo un año de transición. Carlos, tengo que dejarte, Carlos. Tengo que dejarte. Me voy al corte. Es un placer haber conversado como siempre contigo. Pero me voy con este Twitter de Jorge Agobián calientico de la Casa Blanca. Jorge Agobián, En cuanto al señor Guaidó, no voy a entrar en hipotético. Lo que puedo decir es que él sigue siendo miembro de la Asamblea del 2015 y continuaremos coordinando con él y otros líderes afines. Lo dice John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, a las 12.40 minutos. Llévatelo. 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 Gracias por ver el video.